Es un movimiento que no se puede contener. Fueron miles los que marcharon ese sábado en Melbourne en unas protestas que en su mayoría fueron calificadas como violentas, según la policía del estado de Victoria. Esta movilización llega después de que el sexto confinamiento de la ciudad se ampliara a todo el estado. Es la política que ha seguido Australia en la pandemia, cerrarse ante el repunte de contagios pero ya con una evidente repercusión en las calles. En Sydney, la otra ciudad más grande del país, también hubo marchas aunque a una escala ligeramente menor. Aquí, el confinamiento se extendió hasta finales de septiembre. Deberían avergonzarse. En esta ciudad se registraron la mayoría de los 894 contagios de todo el país de este sábado, un nuevo récord que llega de la mano de la variante Delta pero con solo el 30% de la población con el esquema de vacunación completo. No importa si el 99% de las personas están haciendo lo correcto, nadie puede controlar el elemento de la variante Delta y es lo que tenemos que aceptar y la mejor manera de protegernos, la mejor manera en la que podemos anhelar la libertad es asegurándonos que nos vacunamos. Con una población de 25 millones de personas y poco menos de mil fallecidos, Australia es uno de los países con las tasas de muertos por millón de habitantes más bajas del mundo.